... Muy buenos días a todos, a todos los que están en esta base naval de Iquitos y a todos los tripulantes y los que trabajan en estas pías. Este es un programa que inició el gobierno anterior y lo felicitamos por haber hecho esto y que estamos expandiendo ahora con un esfuerzo de ampliación. Ustedes hacen un trabajo muy sacrificado por lugares inhóspitos, lugares de altas temperaturas, de zancudos, etc. Y por eso les tengo que felicitar. Es el Estado peruano al servicio del ciudadano, del ciudadano que en la Amazonía muchas veces está aislado. Tenemos mucho que hacer aquí en la Amazonía. Estamos empujando el estudio de la llegada de Iquitos por carretera. Yo no creo que lo inauguraré. Espero que sí, pero sería muy optimista. Pero sí quiero dejar la obra andando. Tenemos mucho que hacer aquí en el mismo Iquitos. Arreglar el desagüe. Arreglar y aumentar la capacidad de generación eléctrica. El puente por el río Nanay al nuevo puerto de Iquitos. Todas esas son obras que se van a hacer, que vamos a apoyar. Pero por mientras, tenemos que darles las bendiciones del corazón a todo el equipo de estas pías en su sacrificado trabajo. Los felicito a todos, a todas. Y los vamos a estar acompañando por GPS para ver por dónde andan en nuestra querida Amazonía. Muchas gracias. Gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.